Música Lourdes Sassón bailando para mi compañero Eri from B.A.T. Muchísimas felicidades en el nuevo año y espero que todos sus deseos se conviertan en realidad. Lourdes y el deseo de él, Super Sábados lo convirtió en realidad, conocerte a ti y tener la oportunidad de estar junto a él en Super Sábados. Ahora, yo quiero que él haga algo para ti, que te cante algo, que te baile algo. ¿Qué vas a cantar para Lourdes? ¿Yo? Sí. Claro, 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 intercambio. Bueno, sí. Yo necesito una reina para mi castillo. Ajá. ¿Ya la reina la tenemos? Sí, pues entonces cuando estoy en el castillo sola con ella, le voy a cantar. ¿Y le vas a recitar algo? Claro. Ok. ¿Cómo qué? ¿Y le vas a recitar? A recitar. Una cosa romántica. Oh, voy, voy, voy. Puede ser en inglés, puede ser en inglés. Aquí tenemos translators. Roses are red, violets are blue, and so are you. ¡How cute it is! ¡Yeah! Queridos amigos, Lourdes Chacón, Eddie Beres, en nuestro desfile de Super Estrellas en Super Sábados, solamente por aquí por Super Sábados. ¡Suscríbete al canal!